San Pafnusio Hoy celebramos la conmemoración de San Pafnusio, obispo en Egipto que fue uno de aquellos confesores que en tiempo del emperador Galerio Maximino, habiéndole sacado el ojo derecho y desharretado la pantorrilla izquierda, fueron condenados a las minas y después, asistiendo al concilio de Nicea, luchó denodadamente por la fe católica contra el arianismo.